a los queridos amigos bueno hoy día vamos a preparar este el queque de oreo algo original bueno voy a experimentar porque nunca lo había hecho todavía pero voy a hacerlo a la pedida de mi hija y este aquí está la receta se pueden ver aquí la receta bueno ya lo han visto ahora los materiales que necesitamos es aquí una un molde suficientemente grande como 25 metros diámetro luego necesitamos un mixador una balanza y un pote para mezclar el azúcar todos los ingredientes y acá lo pueden ver todos los ingredientes harina que ya está tramitado ya está pasado por el senador y mantequilla ya está de como se dice ya está ya está puesto en líquido bueno ya he puesto mantequilla porque normalmente aceite puedes utilizar el oreo el azúcar ya está medido la cantidad también el oreo ya está aplastado en pedazos el huevo acá tres huevos y acá tenemos también el cacao ya está medido el azúcar el azúcar de caña la sal que necesitamos media un cuarto cucharadita de café maicena harina cacao leche acá tenemos las medidas para medir y después el polvo de hornear azúcar de vainilla todo tenemos ahora quita va a comenzar a filmar me y yo voy a preparar y ustedes pueden observar bien como lo bueno lo primero que vamos a hacer es echar aquí los tres huevos los huevos listo y le echamos también el azúcar de vainilla con sabor a vainilla y el polvo de hornear y ha sido tamizado aquí como la harina ya está mezclado y ahora le vamos a echar un poquito un cuarto de sal así lo ven así vamos a echar aquí el sal ahora esta balanza ya no necesitamos y esta supa de vainilla no necesitamos pero si necesitamos esto esto la receta también fue de a un lado ahora vamos a mezclar bien batido y y y y y y Como pueden mirar, es bien vacío, aquí pueden mirar como se está levantando, pero tiene que estar bien vacío. La azúcar, todo tiene que estar descongelado, miras bien, miras bien, está levantando, ya como se está levantando el azúcar como el hueve, tiene que estar bien, bien vacío. Bueno, escucha todavía, el azúcar que se escucha todavía, no debe quitarse normalmente, todavía se siente. Estoy haciendo a gran volumen. Voy a ponerlo, 5 minutos de vacío, voy a ponerlo, entre tiempo el horno hay que calentar ya a 180 grados. Para poder mezclar. Aquí nos extraemos haciendo experimentos en la semana de corona. Y así estamos en lugar de finales también. Parte un poquito, falta un poquito. Ya. Está bien vacío. Ahora vamos a echar la mantiquilla derretida. Y seguimos batiendo, 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 echando. Y luego vamos a echar esta harina que está pasada ya con maicena y polvo de horneado, echamos. Disminuyamos un poco la velocidad y seguimos echando, echamos. Leche. 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 Vamos echando también. Así. Efectivamente se mezcla. Mezcla, 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 echamos. Le vamos echando. Luego echamos el cajado también al mismo tiempo. Lo va a agarrar y lo mezclamos. Listo de suerte. Vamos a hacer el amistad así mezclarlo. así para completamente se pueda mezclar la harina y los ingredientes bueno más o menos queda así un poco líquido porque tienes que echar todavía estos el oreo, el último se echa el oreo ya hemos mezclado ahora nos toca poner en el molde un poquito aquí con mi cuchillito una mantequilla, voy a derretir algunos segunditos porque tengo que mantequillar el molde para poder poner al horno pero no va a durar mucho muy muy rapidito no más y acá lo ponemos acá hemos utilizado ya y hasta ya aquí ya hemos puesto el papel de manteca en el molde al fondo del molde así muy facilito puedes desmoldear cuando el queque ya está listo y ahora al fondo vamos a así poner bien bien puesto la mantequilla para que no se pegue cuando sacamos el queque entonces se desmoldea muy facilito así lo pones así 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 una vez así pues bien 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 hecho por todo el molde hay que hacerlo bien mantequillado así no se pega y yo no le he hecho la harina hay mucha gente que le echan harina pero yo no le he hecho harina ok ahora lo vamos a vaciar aquí esta mezcla que hemos preparado la masa para poner cocinar después le vamos a poner el resultado del queque después de cuarenta minutos filmaremos filmar otra vez bueno esto de aquí va a ir aquí al horno a ciento ochenta grados durante cuarenta y cinco minutos cuarenta minutos pongamos mejor cuarenta cuarenta minutos acá tengo acá como pueden ver durante cuarenta minutos voy a dejar muchas gracias ahí les espero con el siguiente experimento y veremos el resultado más luego ok hasta luego bueno acá nuestra torta como quedó muy rico muy levantado primero vamos a pasar un cuchillo al lado la espalda del cuchillo así para un poco soltarlo un poco de los costados del molde así luego vamos a abrir aquí así bueno parece que ahí no se ha soltado totalmente bueno ya salió la forma y quedó así nuestra torta y ahora vamos a voltear yo pienso así vamos a voltear así hola había puesto y luego vamos a desmoldar despacito despacito porque está bien caliente 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 así que vamos a sacar despacito 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 así vamos a sacar esto y quedó así mira que rica y ahora otro vamos a poner esto de acá para que pueda enfriar bien enfriado a este lado más luego para poder poner en otro plato y este bien decorado bueno más luego les pongo con la decoración vamos a dejar un poquito enfriar porque si no se va a poner este no va a estar tan bien que digamos ok hasta luego un poquito bueno hago todavía mi preparación ya ahora hemos preparado una crema como la crema de leche una batida de crema de leche con azúcar en polvo oreo eso es nuestro ingrediente ahora he mezclado coge aquí aquí está leche ah chocolate de 100 gramos he diluido y he mezclado con esa leche y ahora voy a poner acá encima voy a forrar así bien rico como se ve eh bañarlo bien bañadito así se ve como ven lo estoy bañando porque ahí encima vamos a poner todavía los el resto del oreo que quedó y así se va a bañarse rico como lo verán bien sabroso delicioso vamos a saborear con nuestro cafecito rico o té o alguna bebida que nos gusta bueno para los chicos seguramente es alguna bebida que les gusta y para nosotros los adultos cafecito es algo rústico se está cayendo un poco está cayendo a los bordes mira así queda quizás un poco bien bañado así a los costados para que esté sabroso le falta todavía acá así bañadito o plie queda por todos lados bueno como lo que queda de la olla ya todavía faltó un pedacito también acá así bien como verán ya así quedó bien bañado lo ven todos lados ahora vamos a echar el oreo necesito una cuchara lo voy a hacer lo voy a hacer así en forma así para que puedan sentir el oreo todavía así 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 queda bien coreado entonces cuando cortas queda bien cremosa y bien coreado así así es realmente una torta hecha en casa muy sabroso y deliciosa en línea bien una vez así así los costados están muy bien coreaditos así con la mano ayudándose ya así queda como verán bien bien bonito bueno al costado así un plato queda eso es un por primera vez que hago esto de acá tal vez lo ven mi plato también me quedó pequeño tal vez lo verán muy pequeño bueno ahí que quedó y ya como pueden ver así quedó mi oreo mi torta de oreo que les parece al menos para mí está riquísimo vamos a saborear más luego un poquito provecho espero que los queda a ustedes así ok buen provecho experimente experimente chao chao chau chau